Cuando estás conmigo Se llena mi corazón Tiene sentido la vida Y el mundo es una ilusión Cuando estás conmigo La noche tiene color Y un beso es suficiente Para entender el amor Y al abrazarte Y sentir que me amas Salen las estrellas Aún si este día Y todos esos días Llenos de vacío